¿Borras esa chingadera ahorita? ¿O te parto tu madre, güey? Buenas. ¿Qué vende, jefe? Pues aquí lo vi muy solo, muy triste. No, aquí andamos. ¿Dónde tan triste, jefe? No, aquí andamos esperando la gente. Estamos haciendo una entrevista acerca de los hombres que les pegan a las mujeres. No, pues aquí andamos. Y que se besan con sus amigos. ¿Quieres salir a mi entrevista? No, no hay problema. Mejor a golpear a las mujeres. No, nada de eso. ¿Usted tiene cara de que les pega? No, no, no. No, no, no. ¿Cómo le harán ellos para robar, güey? ¿Se escucha, güey? Te estoy llenando, baby. Te estoy llenando, baby. 600 varos. Mis 600 varos. No se llena y yo lo llené. Así es como roba la raza, ¿verdad? Pero bueno. Aquí vamos a hacer el video del motel, molestando parejas en motel. La parte 2. Porque rompieron, rompieron con 100 mil likes el video de McDonald's. Se la rifaron, la neta. Oye, ¿te gustó mi video de molestando parejas en motel? ¿Está bueno, ah? ¿A huevo, güey? Ni lo vio, güey. Nada más le dijo que sí, güey. Es hora de quitar el arbolito. ¿Estás listo, güey? Estaba muy bonito y todo, güey, pero... A la vieja. Es que ya se acabó Navidad. No sé si ustedes siguen teniendo sus adornos. Vayan a regresarlos a Walmart. ¿Sí crees que nos acepten, güey? ¿Todo madreado? ¿Cómo se ven? Ah, huevo. Sí es lo que buscaban. Rentamos el cuarto. Y pues... No sé. A ver. A ver quién llega. A ver si no llega alguien grandote, güey. Con una morrita. Ahorita rentamos el cuarto, nos metemos y pues... A hacer el video. Que tanto les prometí y que tanto les gustó. Buenas tardes, tu vecino del cuarto 17. Hola, hola, hola. Perdón, que te moleste. Mira, estoy solo en mi cuarto. Me gustaría preguntarte si tienes condones que me puedas vender. Uno. Un condón. Un condón. ¿Mande? En un motel. Sí, güey. Pues por eso, necesito un condón. No, güey, no estoy chingando, güey. Traele, ¿cómo vas? ¿Quién eres? Ah, qué... Tu vecino del 17. ¿Qué quieres? Ah, nada más quería decirle a tu novio si... Bueno, es que... Mira, me daba mucha pena... Ya, güey, ¿qué chingas quieres? Es que me daba mucha pena decirte esto. Es que estoy solo en el cuarto. Quería una excusa, no sé, preguntar cualquier estupidez. Pero es que... No, no, no. No, no, no. Es que nada más déjame decirte esto. A ver, pues. Este, estoy solo en el cuarto, no sé si... Mira, diez minutos en la tele, acurrucamos, tres. No, mames. Es que hace frío, güey. Ay, ¿eso qué, güey? Hace frío, no se acurru... Lo que tengas. No interrumpas, por favor. No te estoy interrumpiendo, hermano. ¿Quién quieres? Es lo que le decía tu novio, nada más que se metió. No, pero... ¿Quién eres? Pues, mira, soy el del día 17. Y estoy solo en mi cuarto. Y le preguntaba a tu novio si... Meterme en la cama con ustedes, acurrucarnos... Y que me quiten el... Que me quiten el frío de los pies, brother. No, caíle. ¿Tienen la tele prendida? No, ya, caíle. ¿Cómo vas, güey? Estas juntamos, ¿no? En un hotel, brother. Sí, güey. Pues, entonces... Dale verga lo que sea. Sí, me voy a ir, nada más dile a él. Ya, güey. ¿Cómo vas, güey? Pues, chócala. No, no, ¿cómo? ¿Cuál broma? No, pues, nada más quería pasar a... A tirar los tamarindos al tanque. No, caíle. Sí, ¿no te puedes dejar, por favor? Ya me voy. Ya, perdón, perdón. Va, va, va. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Oye, disculpa. Perdón que te moleste. Mira, mi novia vomitó todo el cuarto. Yo estaba esperando que mi novia se durmiera para que después de que terminara de vomitar, pues pudiera yo, no sé, como una muñeca inflable y llegar... No, no, brother. No, es que yo sé que suena raro, pero me podrías dejar pasar a dormir. No, no llames a la policía. No, no llames a la poli. ¿Con qué cosas vienes a molestarme aquí? No manches. Es una chava la que está ahí, güey. O sea, ¿sí estás consciente de lo que estás diciendo? Es mi novia, brother. Bueno, no... ¿Cómo sé que es tu novia? Ella no sabe que es mi novia. Es que ese no es el tema. No, no, no. Hazme, güey. Por eso, nada más por los condones, brother. No tengo. O sea, mira, por favor, vente. No te quiero hacer un malo, güey. ¿Tú estás? ¿Quién es? ¿Dónde es la ropa? No, no. ¿Qué chicas hace? No sé. Perdón, nada... ¿Qué? ¿Qué? Cállate, cállate, güey. Perdón, nada más... Perdón, nada más una cosa más. Nada... Nada más una cosa más. Sí. Quiero saber la verdad. ¿Con quién estás? Con nadie. ¿Y por qué está mi novio ahí? ¿Cuál pinche novio? Salió mi novio. No es... Ya, te voy... No estoy ni con nadie. Te voy a decir la verdad. Estoy solo. Ya sal. Ya te vi. Sal. Te voy a decir la verdad. Nada más quiero que me digas una cosa. ¿Qué quieres? Nada más quiero que me digas una cosa. ¿Qué? Claro, mierda. Ya te escuché. Y los... Escucha, güey. Hay dos... Ya dime la verdad. Ya estoy aquí afuera y quiero que me digas... Te estuve siguiendo. Los estuve siguiendo en tu carro. No me interesa. No me interesa lo que vas a decir. Quiero saber qué haces aquí con él. ¿Quién? No me... No es nadie, güey. Aquí es un hotel. ¿Qué haces con un hombre? Estoy descansando, güey. Es mi novio. Trabajo, güey. Y si sabes... ¿Vienes a molestarme nada más por una pinche corazonada pendeja? No, no es una corazonada. Yo sé que es él. Y lo vi y se parece mucho a mi novio. No mames, güey. Hay como 300 millones de personas en el pinche mundo. ¿Y crees que este güey es tuyo? No te enojes, güey. Entonces bájale a tus huevos, güey. Aquí no hay nadie. A Kevinchita... Kevinchita no tiene huevos. Eso te lo... Kevinchita no tiene huevos. Si quieres... Si sé que sí, güey. No tienes huevos, güey. Los tuyos pueden estar en mi boca. Pero eso no es el punto. Ese no es el punto. No estoy con nadie, güey. ¿Y qué quieres que haga con esta almohada? Pues que te vayas a acostar o te puedes ir a la chingada con ella. No, yo... El loco eres tú, cabrón. Y ya vete. Yo no sé. Mira, la neta, me estás calmando la paciencia, güey. Si te la estoy calmando, qué bueno. Déjame alterártela. No mames, cabrón. Nada más dime si... No, güey, no es nadie. ¿Eres gay? No, cabrón. Ah, ¿no eres gay? No, güey. ¿Y qué haces aquí en un motel con un hombre? ¿Qué se hace en un motel, cabrón? Vienes a coger. No te pases, no nada más se sirve para eso, güey. Entonces no tienes condones. Es por eso que no tienes condones. Dime la verdad. Sí, güey. Vengo a descansar, güey. Vengo de trabajar, güey. Y si me vienes siguiendo, güey. ¿Qué chingados eres para decirme? ¿Qué? ¿Ese tráiler es tuyo? Tú eres el... Sí, güey. ¿Por qué? Ah, ok. Entonces sí tiene sentido de que vengas a trabajar. Siento las molestias. Hijo de... Y este... Era... Eres un pinche descarado de primera vez. No, 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 no. Entonces, güey... Pues yo vi a mi novio ahí. Pensé que era mi novio. ¿Cuál pinche novio? A mi novio. A mi hombre. A mi hombre. Mira, cabrón, ya. Míralo, ahí está. Lo vi, lo vi. ¿No viste sanar, güey? Ya, perdón, perdón. Ya, perdón. Mucho... ¿Cuál pinche gusto, güey? La verga. Sigue descansando, güey. Hijo de chingado. Brother. ¿Qué? Allá abajo, perdón. No te molestas. Mira, no te molesto por lo que te voy a decir. Allá abajo estamos grabando un video. ¿Es una broma? Espera. Es una broma. Tocó a los cuartos. Molesto. ¿Es una broma esto? ¿Y me quieres exponer pinches videígitos? Quiero que te calmes. Cálmate. Te voy a explicar. No, ¿cómo me voy a ganar, cabrón? Me agarraste como tu pinche juguete. ¿Borras esa chingadera ahorita? Mira, no te voy a dar más explicaciones. ¿Borras esa pinche chingadera? Te parto tu madre, cabrón. Bicho de matado, pendejo. Guárdalo, güey. No, 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 espero. Grábalo a él que se mete. No manes, güey. Ya no creo que salga, pero mejor vámonos, porque este güey se emputó bien cabrón, güey. Me dijo que borráramos el video, güey. Vámonos, güey. Vamos a regresar al arbolito de Walmart. Ándale, a ver si me lo aceptan. Ya no tengan sus adornos, vayan a regresarlos a Walmart, que estén todos usados, pero vayan. Hola, ¿qué tal? Vengo a regresar este arbolito y sus luces. Aquí también tengo la tela. Si quieren ver el video completo de esta broma de regresando al arbolito de Navidad a los Walmart, denle like. Ya saben, ustedes se la rompieron, rompieron el botón de likes en el video de McDonald's. Lo rompieron, no sé cómo lo hicieron. Llegaron a cien mil. Cien mil me gusta, güey. No mames, güey. Cien mil me gusta. Son una verga. Tenemos la mejor base de fans. Gracias por haber visto este video. Denle me gusta, suscríbanse, comenten. Yo leo todo, todo, todo. Y si se preguntan de esto, ¿qué es esto? Oh, tranquilos, es una sorpresa. Es una de mis sudaderas. Ya se los contaré después. Pero comenten, suscríbanse. Nos vemos a la próxima. Adiós. Y antes de irme, me gustaría recomendarles una aplicación porque yo estaba navegando por internet y como les había contado hace como dos videos, les dije que a mí me decían mucho que la diabetes y todo eso, entonces a mí me recomendaron una aplicación. No es una aplicación, nada más lo buscas en Facebook Messenger, lo buscas como Hyant, buscas la palabra Giant y te va a aparecer de volada, te va a aparecer, ahí está, Giant. Comienzas a platicar con él y le vas a picar aquí en prediabetes y te vas a empezar a hacer unas preguntas. Tú las tienes que responder, por ejemplo, si tu abuelo o tu papá tiene diabetes, pues le pones que sí, entonces pues ya hace un análisis de ti. Lamento escuchar eso, Kevin, ¿quiénes son? Familias cercanos. Entonces empiezas a responder sus preguntas y te va a hacer un diagnóstico, te va a decir si eres probable para diabético o no eres probable para diabético o cualquier otro síntoma, pregúntaselo, te lo va a responder. Es muy divertido, se llama Hyant y pues así. Gracias. 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 Gracias.